...de este lugar y proyectarme hacia el mundo para luego volver otra vez como un triunfador. Claro, es muy duro eso. La Dirección de Turismo Municipal, quien tuvo la oportunidad de organizar nuevamente en este año 2014 la quinta elección de la Reina Nacional de Blasado, en la persona de la Directora Señora Marta Manitra Eugil, que hoy desea agradecer a todos quienes desinteresadamente han colaborado. Muchas gracias a la Secretaria Señora Sandra Mancilla, a Oscar Varañez y el equipo municipal, a Marta Ninfa Avilés, al jurado, al juez de paz suplente, señora Marito Luis Gérez, recordando que el jurado es secreto y solo el juzgado de paz, recibió el listado de las personas que lo componen con DNI. Y hoy el juez de paz va a corroborar en presencia la votación final para darle el perfil legal que se merece esta elección de la Reina. Un agradecimiento por los regalos para la Reina y las candidatas. De Cholida a la Municipalidad Local, Tienda Gal, Segurantes, Canela Rouge, Transporte Marisol, Barcería, Planería Artística, Cisne Negro, Farmacia Feliz, MPC Computación, Mi Pie Izquierdo, Inesterma Salud, Heladería El Morro, Bostería del Pedregoso, Supermercado Silva Negra, Panadería Cholina, Tienda Spasio Johnel, Dulce Limón, Tienda A.P.I., Depósito Cholina, Panadería Don Molina, Supermercado Hermanos T., Depensa Soyaki, Patagonia Center, Casa Martini, Café Coffee Café, Entienda Axel, Todos y Janina.